Oscar Wilde dijo que la música es el tipo de arte que está más cerca de las lágrimas y la memoria. En el Instituto Nacional, docentes y estudiantes desarrollan este arte, en la asignatura de música y en las distintas academias y talleres del colegio. En esta oportunidad viajaremos a 1999 y revisaremos la cinta con el número 721 en el archivo. En ella veremos dos presentaciones de la orquesta del Instituto Nacional. La primera en el antiguo Salón de Honor, actual Casino de Junaed, y la segunda en el Teatro Municipal. En esta oportunidad mantuvimos la relación de aspecto original del video, cuatro tercios, por lo que verán dos franjas negras a los costados. Y además hicimos algunas correcciones en la iluminación. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 Gracias. 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 ¿Te gustó la presentación de la orquesta? Si es así, dale me gusta al video y recuerda suscribirte al canal porque vamos a seguir revisando la videoteca institutana.